I wanna go back to the sweet beginnings when I was young Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y en este video les voy a mostrar todos mis productos terminados durante el verano Y lo primero que sale es este desmaquillante que es de... este es de Natura, ya me acordé Es de Natura, es un desmaquillante que viene en papelitos Y por un lado es súper lisito y por el otro lado tiene así como rugosidad Y eso te ayuda digamos a exfoliar el rostro De hecho acá lo que te dice es de que limpia, tonifica, exfolia e hidrata De que te limpia sí te limpia, ahora de que te tonifica no lo sé Porque de hecho quedaba así medio húmedo pero yo siempre después de desmaquillarme me lavo el rostro con jabón Entonces no sé si realmente tonificaba Y como les digo por el otro lado que eres rugosito te ayudaba a exfoliar, o sea a remover el maquillaje más profundo digamos Y como les digo te quedaba así como un líquido que en realidad no sé si te... Que no sé si en realidad te tonifica o te hidrata Que es lo que hice acá, no, que te limpia, tonifica, exfolia e hidrata Este... lo que me gusta es que tiene acá su fecha de vencimiento para usarlo En este paquetito solo vienen 20 unidades y digamos que no es tan barato O sea lo podrías usar de repente cuando te vas de viaje o algo así para no llevar tantas cosas Pero sí es un poco carito y pues no, la verdad no lo volvería a comprar porque digamos que estoy haciendo otro tipo de rutina para desmaquillarme Y pues esto me parece un poquito caro para la cantidad que viene El siguiente producto que terminé es este jabón exfoliante de Olinflake que es su línea Natural Secret Viene 750 mililitros, me parece que es la versión más grande Y bueno es un gel o es un jabón exfoliante en gel obviamente que es para bañarse Y este tiene olorcito a menta y a frambuesa O sea se sentía fresco pero dulcecito al mismo tiempo Sí es bueno, no te reseca la piel pero tampoco es que te la deje tan hidratada O sea es normal, digamos que después de utilizarlo o sea te secas y puedes usar un jabón para hidratarte la piel Sí está súper bueno y me duró un montón El siguiente producto que terminé son estos polvos sueltos que es de Unique Y este es en el tono mediano 1 que es el que yo uso Son súper buenos, no le agregan nada de peso al maquillaje, te matifica Este polvo luego de que lo abres indica en la parte de atrás que lo puedes utilizar por 24 meses más Luego pues ya vence y tienes que descartarlo Pero sí la verdad me gusta mucho porque como les digo es súper ligerito y sí lo volvería a comprar El siguiente producto que me terminé es este jabón cremosito que es de Natura Y es de su línea todo día y tiene aroma a damasco y nueces Es un jaboncito súper súper cremoso que te deja la piel súper hidratada De hecho demasiado, no me gustaba, digamos que me deje tan hidratada porque ya sentía que llegaba a ser como un poco grasosito Y el olor sí era rico pero era demasiado intenso O sea, si a ustedes no les molesta los olores tan intensos pues es normal, ¿no? Pero la verdad es que a mí no me gustan tanto los olores intensos El siguiente producto que terminé es esta base de la Girl que es la Brumac Que en realidad no la estoy terminando, si no la estoy desechando ¿Por qué? Porque esta base cuando yo me la compré, la compré en un módulo de la Girl en Moisle Y bueno, cuando yo la compré pues aún tenía la base anterior que me faltaba un poquito por terminar Así que la tuve sellada, la bolsita en la que me dieron y la boleta la boté Cuando empiezo a usar esta base, cuando sacaba en mi mano, les voy a mostrar ahora Ojalá que la cámara lo pueda captar Este, se ponía la base, digamos el color de la piel por un lado Y se ponía por otro lado como una nata blanca Y yo al principio no me di cuenta, pero cuando aplicaba, terminaba de aplicarlo con mi esponja Y mi esponja quedaba así blanco, como si le hubieras echado témpera blanca Acá hay un poco, pero no sé si la cámara lo voy a captar Bueno, el detalle es de que luego fui a preguntar O sea, no podía hacer el cambio ni reclamar porque era un producto que estaba fallado Porque la boleta la había botado Porque, o sea, no me imaginé que me iba a venir un producto fallado Entonces, la chica me dijo que esa era una falla de fábrica Que de repente el producto no lo han centrifugado bien Y digamos que los componentes no se han entremezclado Entonces, pues, digamos que ya no es el color de mi rostro Digamos que el color piel que hay ahí es un color más oscurito Porque no se ha complementado bien con este blanco que tiene acá Y por más que yo trate de combinarlo para usar, no sé Es como que fueran dos texturas totalmente diferentes Y no se llegan a compenetrar Entonces, pues, por eso la estoy desechando Otro producto que terminé es este primer de Smashbox Que es el Photofinish por Min Macy Bueno, no sé si se dice Pero el detalle es de que este primer te ayuda a disimular los poritos abiertos Y yo tengo bastantes poros abiertos en esta parte, en la zona T Entonces, este primer me han visto usarlo en muchos videos que he hecho anteriormente De hecho, lo uso todos los días para tratar de disimular esos poritos Y este es el tamaño chiquito, el viajero Vienen en un pack Viene este, uno que es así hecho a base de silicona Y otro que es como un spray Pero ese es el que yo más usaba y ya se me terminó Y la verdad sí, siempre lo volvería a comprar porque me gustó bastante Pero ya voy a tratar de conseguirme el grande, no el chiquito Porque el chiquito solo viene en ese pack y los otros dos no los uso mucho Así que prefiero comprarme el grande Otro producto que termina, bueno, dos productos Es este combo de acá Que es, esta es una mascarilla reparadora Y este es un shampoo reparador para el cabello maltratado Ambos productos son de L'Oreal Y este es su línea C-Sperl Este shampoo yo me lo compré porque digamos Por un servicio de esta línea en Montalvo Me regalaban un shampoo Que era con tratamiento Creo que el servicio era hacerse un tratamiento capilar Y te regalaban un shampoo Y pues este de acá Otro día me hice otro tratamiento Y, o sea, tú elegías qué producto Entonces un día elegí shampoo Otro día elegí este Esta mascarilla Los productos son súper, súper buenos Esta mascarilla de verdad me ayudó bastante a regenerar mi cabello Porque como ya les conté en junio del año pasado Me quemaron el cabello Entonces no me lo he cortado así chiquito Porque me lo quemaron, ay Me lo quemaron más o menos desde acá Entonces lo único que sí era cortar las puntas Pero he usado esto para repararlo Y de verdad súper bueno Si tienen el cabello maltratado Y quieren repararlo de verdad Esto es una súper inversión Está un poquito caro pero vale la pena Otro producto que terminé Es de unir también Y es un polvo compacto Que no hay absolutamente nada Le saqué todo de todo Es en el tono mediano 1 Y bueno, tampoco te agrega mucho peso al maquillaje De hecho la esponja con la que viene Pues yo la boté porque no uso esas esponjitas Este, lo duplicaba con una brochita Si te ayudaba a mantener mate el maquillaje Pero digamos que no todo el día Tendrías que retocarte Pero o sea, el hecho de que No te agregue peso al maquillaje Es un bolazo Porque generalmente los polvos Que te mantienen matificada Por muchas horas Que te prometen estar mate 20 horas, 24 horas Tu cara se ve pesada Cuando te la aplicas Porque o sea, son tan No sé, se siente muy pesado A mí no me gusta En cambio, esos de acá son ligeritos Igual que los primeritos Que les mostré que son polvos sueltos Y pues sí, te retocas Pero se ve bien tu piel Así que sí, lo volvería a comprar Otro producto que terminé Es esta máscara de pestañas O rímel Que es de la marca Essence Y es el rímel Rock and Doll Este, este rímel Te agregaba bastante volumen Y te alargaba las pestañitas Viene, a ver La varita es súper obesita ¿Ves el aplicador? Pero tiene así como una curvita No sé si lo ven Este, lo malo Es que no es a prueba de agua O sea, para las personas Que tienen las pestañas láceas O sea, cuando te aplicas un rímel Que no es a prueba de agua Siempre las pestañas Tienden a caer Pero por ejemplo Yo que tengo las pestañas rizadas Este, o sea No se me caía el rizo Digamos que se mantenía Y me gustaba mucho Porque en serio Parecía unas pestañas de muñeca Súper bueno Y sí, sí me lo voy a volver a comprar Pero digamos que quiero terminar Otros rímeles que he probado Que me han gustado un montón También Pero sí, este fue mi favorito Mucho, mucho tiempo Y lo usé hasta que ya No salía casi nada Otro rímel que también me terminé Es este de NYX Este rímel no te promete nada En realidad Simplemente Es un rímel color marrón No le agregaba Pues tanto volumen Ni te alargaba un montón Las pestañas La varita es así La clásica varita del rímel Este Bueno, tampoco se aprueba de agua Así que si no tienes pestañas rizadas Se va a bajar el rizo Es un rímel normal Que en realidad No te promete Pues alargarte las pestañas Ni darte volumen O sea, nada extraordinario Es un rímel normal Y pues no No me volvería a comprar Porque he probado otros Que realmente han sido Pues una bomba Para mis pestañas Otro producto Que terminé O dos que terminé Pero son casi lo mismo Fueron estos Estos discos de algodón Me compré estos dos juntos Uno Este de acá Es de la marca Totus Y este de acá Es de la marca CKF Acá lo único que dice Es CKF Acá Pero bueno Este Este de acá Creo que me costó 5 soles Y este 6 soles O sea, la diferencia Era un sol Viene la misma cantidad Vienen 70 unidades Pero digamos que Los discos de algodón De Totus Se sentían un poco Más tiesitos O sea, en realidad No es que no te desmaquillaban Ni se deshacían Ni te dejaban el algodón Pero el rostro no Súper bueno O sea, la única diferencia En realidad Los dos eran súper buenos La única diferencia Como les digo Es que este de aquí Se sentía muy tiesito Tampoco es que te sea doler Pero se sentía un poco Más tiesito Más firme A comparación De este de acá Que era un poco más suave Y justo junto Con estos discos Me terminé Otra botellita De agua micelar De bioderma Que es la sencillo H2O Que es mi limpiador Facial favorito Te quita el maquillaje Súper bien Te deja la piel Súper suavecita Súper limpia De verdad Lo uso todos los días Y de verdad Cada vez que puedo Lo recomiendo Porque en serio No sé Desde que lo he empezado a usar Siento que mi piel Ha mejorado un montón Porque yo les comenté Que hasta el año pasado Me salió acné Y todo eso Obviamente tuve un tratamiento Pues aparte Pero muchas veces Cuando tú terminas El tratamiento Digamos que Te vuelve a salir Pero la doctora me dijo Que mantenga simplemente Mi piel limpia Con un agua en agua micelar De hecho me recomiendo esta Que lo mantenga hidratada Y no me ha vuelto a salir acné Obviamente a veces Me sale uno que otro grandito Pues por el periodo Pero es algo muy normal Porque es hormonal Pero no, no me ha vuelto a salir Y de verdad Esta agua mineral No Esta agua micelar Es súper buena La recomiendo Y si me la voy a seguir comprando De verdad Por cierto En Instagram Estoy haciendo un sorteo Con mi amiga Diana De Cage Las Pestañas Y estamos regalando Un neceser súper lindo Y una botellita de agua micelar Así que si quieren Andarse a su bolita micelar Y es el lindo neceser Participen En Instagram Los voy a dejar ahí abajito Para que le den link Y de frente Entren a participar Los pasos son súper fáciles El siguiente producto Que he terminado Son estas ampollitas Antitranspirantes Que son de la marca Vidi Estas no las uso para mí Las uso cuando maquillo A otras personas Porque generalmente Pues cuando vas a maquillar A otras personas Es para algún evento En el cual quieren Que su maquillaje Dure intacto Por mucho más tiempo Entonces Estas ampollitas No es que te van a ayudar A no sudar Sino va a ser O la función De esta ampollita Es de que El tiempo De que empiece a sudar Tu piel Lo va a retrasar Pero al fin y al cabo O sea Si es un calor infernal Igual pues vas a sudar Vienen así En este formato Son de vidrio Y pues una ampolla Es mucho O sea Una botellita Alcanza para dos personas No lo recomiendo Usar todos los días O muy seguido ¿Por qué? Porque esta ampollita Al evitar que transpires Muy rápido Te va a sellar los poritos Entonces Va a hacer que no Te salgan granitos Si es que no te haces Una buena limpieza Entonces si lo vas a usar Así sea es Prácticamente Asegúrate de retirarte Súper bien el maquillaje Y de sacar todo 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 Para que No te selle Los poros Y no te segan Nuevas pinillas O granitos Pero sí Es bueno El siguiente producto Que he terminado Es esta mascarilla Que es de Macadamia Que es de la línea Echo De Natura Y junto con esa mascarilla Utilicé Este Pre Shampoo Huelen los dos Súper súper rico Y esto Estos productos O sea De esta línea De Macadamia No te promete Regenerar tu cabello Sino Te promete Prevenirlo De los daños Entonces Como yo ya estaba usando Por mucho tiempo Productos digamos Que me iban a ayudar A regenerar mi cabello De la quemada Que me dieron Pues necesitaba Combinarlo Con otros productos Que me ayuden A que otras cosas No lo dañen Así que estoy utilizando Esta mascarilla Que de verdad Es súper súper buena Y huele delicioso Y igualmente pues Este Pre Shampoo Esto me lo aplicaba Con el cabello húmedo Antes del shampoo Lo tenía como 5 o 10 minutos Ahí masajeándome Me enjuagaba Luego me aplicaba el shampoo Y me enjuagaba Y otra vez me aplicaba Esta mascarilla La tenía 10 minutos Y me volví a enjuagar La verdad me gustó mucho Porque mi cabello Ya no se veía tieso Sino como que Con más movimiento Se veía más saludable Digamos Se veía bien Y si la verdad Si me la volvería a comprar De hecho he comprado Ahora acondicionadores Y otras cositas más Para complementar Este El tratamiento De mi cabello Pero de verdad Huele súper rico Este Te deja el cabello Súper lindo Y pues No está tan caro Así que Si quieren algo Que les deje lindo el cabello Y se vea saludable Y todo Pues recomendadísimo Esta línea de Ecos Que es la de Murmurum Así que Recomendadísimo Estos dos productos Si abres la parte de acá Te habla sobre el Murmuru Cómo aplicarle todo De hecho el Murmuru Es una nuez Que crece En la selva De Brasil Les digo Huele súper rico Y de verdad Beneficia un montón Al cabello Les recomiendo Al mil que se lo compren Les va a dejar El cabello Súper súper lindo Yo me lo voy a volver a comprar Otra cosita Que les quería mostrar Es esta esponja Que es de Royal The Mix Que es súper súper buena Pero ya está muy viejita Y se está desmoronando Así que ya pues La tuve que cambiar por otra Este ¿Cuánto me habrá durado? Como Cuatro o seis meses No recuerdo bien Pero es súper suavecita No se siente durito Ni nada Cuando la moja Se hincha un montón Pero ya pues Ya llegó a su vida final Así que Tengo que cambiarla por otra Y Sí de hecho Sí las volvería a usar De hecho me compré Un pack Que viene en cuatro esponjas Y esta es la segunda De ese pack Que se me ha acabado Así que me quedan dos más Otro producto Que terminé Es este Este es un pack De color pop En el que te vienen Cinco labiales En tamaño mini Este Dos aún los tengo usando Ay se me cae Dos aún los tengo usando Pero estos dos se me terminaron Que son en el tono Claudez Y este es en el tono Tulé Y había otro más Que se lo preste a una de mis primas Y nunca me lo devolvió Así que ya le eché tierrita También ya murió Este Los cinco labiales que vienen Son ultra mate Yo como les digo No soy tan fan De los labiales mate Porque me resecan un montón Los labios Y esta no era la excepción Pero los colores Me gustaban un montón Son así como Malva Nude Súper bonito Y pues voy a tratar De conseguirme Estos colores En labiales cremosos Porque esos son los que más Le dan a mis labios Y sí Los tonos me encantaron Y por último El último producto que sale Es Es este perfume Bueno no es un perfume Es un agua de colonia Que es de Ralph Lauren Es un agua Súper fresquita Huele rico Su aroma es intenso Pero no llega a hostigarte Es esta de acá Esta es de ¿Cuántos mililitros? 30 mililitros Y yo la he usado Desde noviembre Desde diciembre Creo todos los días ¿Por qué? Porque me gustaba el aroma Que era Ay todavía se siente Es fresco Es intenso Pero fresquito Y no te llega a hostigar Por ejemplo yo no uso perfumes Que huelen tan fuerte Porque me duele la cabeza Pero este de acá Olía súper súper rico Y se mantenía por muchas horas El aroma A veces pues no sé Me aplicaba acá Y el día siguiente Seguía oliendo O a veces cuando Me aplicaba en alguna prenda Este O sea le caía un poquito Seguía oliendo De verdad es súper rico Y pues la botellita Me encanta Y los colores también Y me da pena botarlo Así que creo que Lo voy a poner por aquí Para que decoren mi stand Y bueno chicos La canalcita quedó vacía Y ya se acabaron Todos los productos Espero que les haya gustado Mucho este video Y si es así No olviden darle Un like Suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Y seguirme en Instagram Y en Facebook Estoy como Mayra Zoom Makeup Y el link se los voy a dejar Aquí abajito En la cajita de escribir Y les mando un beso Chao Chao